Bueno, mira, aquí en un principio lo que ya me está diciendo es que esta persona es una persona bastante engreída, que esto le lleva en momentos dados a caer, a tropezar y hay una situación, situaciones juiciosas, ¿no? Es decir, es una persona muchas veces inconsciente de lo que hace. Veo muchas personas señalándole con el dedo, es decir, en su entorno muchas personas le dicen esto, ¿no? Dicen, pero ¿cómo puedes estar tan alocado o tan alocada? Es que no te das cuenta, es que te vas a caer. Y esta persona es como una situación muy engreída, ¿no? Es una persona engreída, una persona que se ve como el más hermoso, el más poderoso, la más poderosa, una persona que pueda hacer lo que quiera, tiene el mundo en sus manos, aparentemente es una persona católica, una persona con mucha fe, pero a veces es como que se le pierde esto un poco, ¿no? Y la vida le dice, pon los pies en el suelo porque te vas a caer. En cuanto a la relación de pareja veo que es mucho el amor que siente, es cada vez más, más, más y más, y además está muy preocupado, preocupada porque el amor en la pareja no disminuya, que crezca. Entonces todo este juicio que tiene en el entorno es un poco como la gente de su círculo cercano, que es como, vete con cuidado porque, esto es un aviso que le está poniendo la gente de su entorno, vete con cuidado porque te puedes caer. Estás invirtiendo demasiado en esta relación. Y te puedes equivocar. Esto es algo que en su entorno le están diciendo. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Bueno, te podrás estar preguntando si le afecta lo que hablan o lo que le dicen su círculo cercano, el juicio que le está haciendo su círculo cercano y demás porque es como que le dicen todo lo que has aprendido, todo lo que tú eres dónde está, ha desaparecido, se te ha ido de las manos es un poco las creencias que hay dentro de su círculo cercano la forma en la que actúa no les parece correcto entonces, ¿cómo reacciona hacia esto? pues veo que aquí está habiendo cambios importantes en el cual esta lucha esta guerra que pueda tener en un momento consigo mismo veo que se toma un descanso ¿vale? transforma escucha a las personas que le dicen eso la contestación es que sí sí que hace caso a ellos a ellas y se toma calma es como se toma un descanso que se ponen ya poniendo las cosas es cierto esto tiene que cambiar porque no puedo ir así de esta forma mirando a las nubes porque mirando a las nubes puedo tropezar voy a poner los pies en el suelo y de repente como te das cuenta este emperador que estaba con el con el pavo subido podemos decir ¿no? estaba con esa ilusión y qué guapo soy y qué tipo tengo enamorado a esta persona de golpe de repente otra vez hablan con él o con ella se vuelve a centrar se sienta a su trono tiene una responsabilidad es cierto tiene sus es como que le han o sea le han lavado la mente o las ilusiones se las han cortado radicalmente y es una apuesta a punto de nuevo ¿no? es a dónde vas para ven aquí y razona pon los pies en el suelo que te vas a dar un golpe céntrate en lo que te tienes que centrar que es lo más importante entonces claro qué complicado ¿no? porque existen dos cosas aquí el emperador está en una circunstancia de que tiene que mirar por sí mismo y por el tema laboral las personas que están en su entorno no quieren que pierda su estatus que no pierda el hilo de lo que está haciendo porque un emperador voy a poner un ejemplo es el emperador siempre es como una figura de empresario una persona de negocios entonces si está todo el tiempo pensando en el amor se está yendo de las manos el tema del negocio ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no estás tan pendiente de lo que estabas antes? tendrás que tomarte una seria reflexión porque estás perdiendo dinero ¿qué es lo que pasa? entonces no es en sí en que tú estás ahí que tiene una relación contigo ni tiene que ser tampoco por ti es más bien es porque esta persona al conocerte al nacer este amor pues es como que es como una borrachera de amor y los suyos le dicen ¿qué pasa? céntrate y esta persona dice ostras es verdad es cierto tengo que centrarme entonces esto es complicado cómo están las energías de la persona de tu interés cómo están las energías de la persona de tu interés bueno aquí lo que estoy viendo son varias cosas por una parte esta persona es alguien es una persona que se arriesga mira te voy a decir lo que lo que palabras textuales ¿de acuerdo? te va a bloquear se va a centrar en su familia se va a dar cuenta que eso no es lo que le gusta y lo va a abandonar te va a estar buscando y no le importa nada ni lo que le digan ni lo que le puedan decir ni nada por el estilo si pierde su corona la pierde no importa porque su corona está en otro lugar y su corona está sobre tu cabeza así como lo estoy viendo vale vamos a ver hacia dónde van las energías hacia dónde van las energías hacia dónde van las energías de la persona de tu interés hacia dónde van las energías de la persona de tu interés mira la persona de tu interés el estar con es lo que quieren que sepas esta persona está constantemente pensando contigo su energía está en ti su pensamiento está en ti sus ganas están en ti y todo está contigo puede estar totalmente tranquila o tranquilo porque esta persona cada vez que está con su pareja porque esto es alguien que está con su pareja o está con con su familia con quien sea no importa aquí lo que veo es que esta persona es alguien que esto le va a suponer una gran carga porque sacando cuentas hilando 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 siendo sincero sincera consigo mismo sabe que esto lo tiene que cortar ¿por qué? porque su pensamiento está en ti entonces ¿para qué le sirve estar haciendo una cara a una persona con la que el estar en ese momento haciendo una dando una imagen es como le roba las energías a veces haces las cosas a gusto pero lleva un punto en que a gusto ya no las haces y cuando las haces es más bien una carga a ver cuando termina esto ya te drena todas las energías porque estás por 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 obligación ya no es devoción ya ha dejado de gustar entonces esto esta persona lo sabe perfectamente esto se acaba ¿por qué? porque no estoy aquí no está ahí está allí contigo ¿hacia dónde van estas energías de la persona de tu interés? aquí lo que estoy viendo es que hay muchas creencias hay muchas creencias pero también hay muchas creencias que se van a romper ¿por qué? porque es complicado cuando hay una educación cuando hay creencias cuando hay religiones cuando es como vamos voy a poner un ejemplo para que me entiendas es como el rey no se puede casar con el criado el rey se tiene que casar con una reina no con la criada ¿sí? entonces no sé es que hay también culturas que no permiten que se mezclen unas con otras es que puede ser tantas cosas lo que en sí hay son creencias sea del nivel que sea no importa lo importante es que aquí se está haciendo una apariencia precisamente por ello en el cual aquí se está criando cada vez una carga emocional más y más grande que cada vez cuesta más ir a los eventos cada vez cuesta más quedar con la persona cada vez cuesta más todo ¿por qué? porque la mente está en otro lugar y además lo tiene totalmente claro es complicado porque es complicado pero es lo que hay esta persona recibe muchos beneficios muchos regalos pero no es lo que le hace feliz entonces veo que va a estar siendo fuerte cortando con esto rompiendo con todas las creencias y y dando luz ¿no? a todas esas sombras ¿a dónde va? a por lo que realmente quiere porque es que además a ti también te veo pensando con esta persona todo el rato es decir ¿hacia dónde van estas energías? ¿hacia dónde van estas energías de la persona de tu interés? bueno ya lo que me faltaba por ver es esto que estoy viendo. Tú date cuenta, en su entorno piensan que le has hecho un encantamiento, que le has encantado, que le has hecho algún tipo de magia para tener hijos con esta persona y poder estar bien. O sea, piensan que estás con esta persona por interés y que esa ceguera que tiene contigo la has provocado con algún tipo de encantamiento. Además, cuidado con esto porque veo que incluso hay personas que están pensando en hacerte daño porque esto está creando problemas. Problemas en su entorno. No sé si pertenece a algún tipo de asociación, algún tipo algo en el que esta persona, la persona de tu interés es alguien importante en ese clan. Es una persona de importancia. Bueno, cuidado con estas personas que piensan mal de ti, que piensan que estás con una intención porque no veo ahí muy buenas intenciones de hacia ti. Perdón. Vale, pues vamos a ver qué es lo que viene. ¿Qué le viene a la persona de tu interés? ¿Qué le viene a la persona de tu interés? ¿Qué le viene a la persona de tu interés? ¿Qué le viene? Bueno, pues está claro, ¿no? Aquí tenemos a la viuda llorando por la muerte de su marido o de su mujer, es decir. Aquí hay alguien de luto porque veo que la persona de tu interés lo que va a hacer es cortar, dar el gran salto y cortar con esto ya de una vez por todas porque ya le ha dado demasiadas vueltas. Y aquí le veo feliz. En esa nueva vida tú date cuenta a estas cartas que tenemos a su viuda, a la persona que está atravesando el duelo y tú estás en una orilla y esta persona está en otra orilla ya reclamando el encuentro. Por eso tenemos aquí esta carta que nos dice vas a recibir noticias de esta persona porque esto va a terminar ya, es decir, la situación en la que os encontráis va a terminar porque ha terminado ya la función de esta persona en su vida, ha visto todo lo que tenía que ver y ahí está por y para ti. ¿Qué le viene? ¿Qué le viene? Pues tú, le vienes tú. ¿Qué le viene a la persona de tu interés? ¿Qué le viene a la persona de tu interés? Pues le viene una gran bendición. ¿Por qué? Porque no le importa decir lo que tenga que decir. Porque al final tú has sido una persona muy perseverante. Y te voy a decir una cosa, todas las cosas que se estaban guardando de lo que sentía por ti porque quizás no se ha abierto a decirte las cosas, vamos, te las va a decir, pero bien claritas, sin pelos en la lengua. Aquí otra cosa que veo es que esto de pavonearse, esto de este sacrificio, veo que esta persona ha hecho un cambio importante, es decir, para esta persona es una gran satisfacción el poder estar contigo y haberse liberado. Veo que va a estar con guerra con la que está con duelo porque le deja. El cortar esto va a ser un sacrificio, pero también un orgullo. Porque ha sido capaz de romper con todo ese esquema que tenía de vida. ¿Qué le viene a la persona? Y también se va a tener que aguantar todo lo que tú le digas. Porque no es solo lo que esta persona hable, también es muy importante lo que digas tú. ¡Ojo con esto! Porque a veces en las lecturas nos enfocamos con la persona de tu interés, pero no solo es lo que esta persona esté dispuesto o todo, vamos a ser compasivos, ¿no? Que tú también has estado ahí aguantando chaparrón. Vamos a ver qué le viene a la persona de tu interés. ¡Qué hermoso! Pues mira, mira qué cartas. Ahí veo que vais a tener un enlace. Vais a formar vuestra familia. Ahí os veo yendo hacia vuestro santuario, vuestra casa. El ave fénix, un renacer. Y un encuentro entre dos personas, lo masculino y lo femenino. Y muchos de vosotros, almas y amas gemelas, con una gran abundancia de amor. Por lo tanto, se va a manifestar el que esa persona va a estar manifestando esa gran bendición. Y también te voy a decir una cosa. Aquí veo que la persona de tu interés va a tener una revelación. Y es lo que... Un despertar. Aquí tu persona de especial va a tener un despertar. Sí. Y te digo una cosa. La tontería en la que has estado durante tanto tiempo, esto se acaba, ¿eh? Es un antes y un después totalmente. Con total seguridad, tú date cuenta qué cambio ha dado de antes a ahora. Un emperador engreído y una persona centrada. Y recuperando, desde luego, su poder. Bueno, pues perfecto. Y ya para finalizar, te voy a dar un mensaje del alma. Vamos a ver qué mensaje tenemos para ti. ¿Qué mensaje tenemos para ti? ¿Qué mensaje tenemos para ti? ¿Qué mensaje tenemos para ti? Estás atrapado en la tragedia. Libérate, avanza, cambia y resurge. Perdido en las ruinas del pasado. Encuentra el camino hacia él. Encuentra el camino hacia él. Ya y vive. Protege lo que amas. Es tu responsabilidad y tu obligación.